En español, ¿cómo se llama el restaurante? ¿Cómo se llama el restaurante? ¿Cómo se llama el restaurante? Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Por favor, ¿cómo se llama el restaurante Rubén Hood? Muy bien. All right, siete, got it. Otro, muy bien, excelente. ¿Una tar hat back? Otro. Muy bien, muy bien. Excelente, Ricardo. Numero dos. ¿Dónde está el restaurante Café Rubén Hood? ¿Dónde está el restaurante Rubén Hood? En español, ¿dónde está el restaurante Rubén Hood? Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Esta es España. Esta es Madrid. Es mi restaurante Rubén. Numero tres, por favor. Gracias.